Tengo loco al corazón, ay corazón, corazón Tengo loco al corazón, ay corazón, corazón Me calla una placera, no para apagar el fuego Y me quema dentro de mí Y sin control, sin misura, sube la temperatura Y me saca fuera de mí Es el fuego que me deseo, el amor de la locura El fuego que me acerca a ti Tengo loco al corazón, ay corazón, corazón Tengo loco al corazón, ay corazón, corazón Es un golpe que te arrastra, que te enciende, que te engancha, que te lleva Deja Bajaria 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 Bajaria